En cualquier caso, si no estaba reflejado en las bases es porque en recursos humanos no se ha reflejado en las bases. A mí me parece que volvemos a retrasar las cosas, que es muy fácil que cualquier aspirante impugne este proceso, porque efectivamente no hay ninguna garantía de que en el camino se desgrape y se vuelva a agrapar. Me parece que uno de los mayores daños que se han generado en este ayuntamiento son los procesos blandos de selección. Necesitamos que entren los más preparados, por eso se hacen las oposiciones, y esta no es la fórmula que nos garantiza que entren los más preparados. Yo no creo que el proceso sea distinto, puede ser más amplio, pero yo no creo que el proceso sea distinto y que si se hubiese hecho de manera definitiva. En fin, en cualquier caso, la parte política me preocupa menos, me preocupa, pero no es el lugar, han tomado las decisiones políticas que han querido o que han entendido convenientes, y seguro que persiguen el bien de la ciudad como todos, pero creo que debería ser la última vez que un proceso selectivo de este tipo se hace de la manera en la que se ha hecho, porque yo no me tengo que fiar de nadie. Yo quiero que las cosas estén claras y que nadie pueda hacer trampas. Y de esta manera a mí me surgen muchas dudas. ¿Quién va a custodiar los exámenes? ¿Cuántas personas los van a tocar? ¿Va a haber decisiones políticas? ¿Al final van a acabar entrando personas vinculadas a los círculos de poder? ¿Luego a los cuatro años diremos que hay que consolidarlos y que se tienen que quedar con la plaza? No sé, había un técnico municipal que me dijo, Fran, la derecha roba en los ayuntamientos y la izquierda colocamos a gente. Bien, pues yo creo que esto está haciendo mucho daño en muchos sitios. Era su opinión, no digo que haya pasado.